Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al camino Estamos en la nueva temporada En el segundo capítulo El primer capítulo me gustó Estuvo bastante fresco, mucho dinamismo Que si ahora Kim, que si Dani, que si Hunter Pero, eh, ¿qué pasó con Hunter, Robert? Que nos fichó el Madrid Y no pude decir que no Tenía que ir sí o sí Y no me hizo mucha gracia, la verdad, porque no No tiene sentido irse atlético al Real Madrid Vamos a continuar así, aunque no me guste del todo A lo mejor cambio de opinión Porque, por ejemplo, cuando nos llevaron a la MLS No quería ir, pero luego, oye, me gustó Me gustó el asunto, así que no voy a ser tan Negativo, y vamos ¿Dónde nos quedamos? Tenemos que elegir Si continuar la historia con Hunter Con Dani o con Kim Yo he visto un poco los comentarios, solo un poco Te aviso, eh, no leas mucho los comentarios Si quieres, escribe, que yo te voy a leer Porque hay gente que te recomienda Cosas, y sí, yo lo agradezco Que me recomendáis cosas, pero hay gente que me dice Robert, cuando venga este personaje Hace esto cuando te venga lo otro Y digo, yo, espérate ya ¿Por qué me estás spoilerando todo, hijo mío? Yo voy a leer todos los comentarios por los que sean cortos Los que me revienten ahí a spoiler Con mucho texto Fu, fuera, rápido, rápido No lo mires Vamos a elegir a Alex Hunter ¿Qué es lo recomendado? Pues no, me voy a ir con Dani Williams Porque a mí me apetece ir con Dani Williams Y si joda la historia, la he jodido Pero yo tengo más ganas de ir con Dani Williams ¿Qué pasa con Dani? Así que vamos, rompemos las reglas Vamos a personalizar un poco a Dani Williams Porque a Hunter lo hemos tocado Pero a Williams no Dani Williams, calvo Gana un montón, ¿eh? No, 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 no Calvísimo lo vamos a dejar Le voy a poner esta rosa Dani Williams tiene pinta de tatuajes Este en el brazo le ponemos Nuevo look bien fresco para Dani Williams Este es el look callejero Y este sería cuando juguemos al furbo ¿Esto qué es? Cambio de protagonista El camino Campeones tiene tres personajes Toda la historia va a ser con los tres Y puedo cambiar entre ellos cuando me dé la gana Sin embargo, la ruta recomendada Ojo, que es la ruta que nos hemos saltado Te proporcionará la experiencia narrativa ideal Las cinemáticas tendrían más relación A lo mejor hago lo recomendado, ¿eh? Ahora cambia la historia del personaje recomendado Cuando veas el indicador en pantalla Hemos toqueteado un poco a Dani Williams Lo quería ver Vamos a lo recomendado, Robert No la líes No la líes, Robert, peje ¡Oh, sisú! ¡Ay, que me presentan! No está muy contento, ¿eh? Se le ve la cara como se me quedó a mí Cuando me llamó la tía esa diciéndome que voy al Madrid Hola Debemos demostrar una vez más Que este es el club más grande en la historia de la competición Nos complace anunciar el fichaje de Alex Hunter por cinco años Alex será sin duda un jugador clave Y una estupenda incorporación a nuestra delantera Para otra exitosa temporada Sí, 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 es un boli Firma, 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 hijo Que te obligan No se ve muy contento, ¿eh? Era la risa más falsa que mi culo Aquí estoy por fin Mola mazo Muy madrileño esto, mola mazo He soñado con esto desde que era un niño Va, mola mazo Muchas gracias Bienvenido, Alex A ti por venir La verdad es que mola mazo Sí, lo haces genial El estar aquí No te creo Es que Es mazo aquí, ¿no? Mato Eso es Ale, sigue En el Real Madrid Con su señorío En la Villa de Madrid La estoy liando un poco, ¿no? Y vistiendo de blanco Gracias, Alex Muy bien A la Madrid Sí, cállate mejor y di lo típico Porque la estás liando, Hunter Por favor, oye Alex, ya has demostrado tu potencial en varios equipos grandes Sí La presión no me molesta Ayudaré al equipo a ganar la 14 Tengo que demostrar mi valía al entrenador La presión no me molesta Me he estado presionado toda mi vida La presión a mí nunca me ha molestado Creo que ya lo he demostrado en mi carrera Bien dicho Ganar la Champions League es un sueño para cualquier futbolista Y yo pretendo añadirla a mi colección Estoy deseando demostrar a todos Que yo soy uno de los mejores jugadores Vamos pidiendo el camino de Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¿Creéis que podrás dejar huella en este club? Teniendo en cuenta el nivel de los jugadores con los que competirás Vale, le quitaremos el puesto a Benzema Creo que puedo causar sensación Sobre todo después de haber ganado títulos importantes Estoy listo Hay que motivarse Será el 29 Ahora gana el que va a ganar Vale, bro Este año el Madrid Cuando terminó esa temporada El Madrid no consiguió la Champions La consiguió el Liverpool Es decir, que podemos hacer que el Madrid consiga Su cuarta Champions League consecutiva Bueno, llega a pasar eso en la vida real Y a mí me da algo Y así quedaría el nuevo Hunter Estilo Kau Kau de Sip Nuevo tatuaje en la parte derecha del brazo Botas rositas El 29 que lo mantenemos Y luego de calle me pongo No, no, está brutal Está bien fresco, mi pana Está perfecto Campo de entrenamiento del Real Madrid Valdebebas El destino te espera Sí, qué remedio No te flipes demasiado Alex, cuéntame Carra yao, yo lo sé Se lo vi en la presentación Cara amarga Hace dos años era un chaval sin contrato Ahora me dicen que soy el nuevo Ronaldo No parece real Alex, eres una futura estrella ¿Y tú quién eres? Todo está yendo muy rápido Mira cómo te has comportado en la rueda de prensa Es verdad, Alex En el Real Madrid Con su señorío en la Villa de Madrid Has hablado muy bien La afición ya te adora Y ni siquiera te han visto tocar pelota Te adoramos, claro Alex, solo sal al campo Y haz lo que mejor sabes hacer Te ha cagao, eh Te ha cagao Tenemos que dominar Y en la Champions Debemos demostrar una vez más Que este es el club más grande En la historia de la competición Vale Es vital que empecemos fuertes en las dos Así que manos a la obra Vamos Antonio, bienvenido al equipo Gracias Soy yo Encantado Ellos son los entrenadores con los que trabajas Bueno, la verdad aún estoy intentando creérmelo Para eso estamos Para explicarte lo que es el Real Madrid Jugaremos Un once contra once Antonio y yo en equipos contrarios Tú un tiempo con cada uno Muy bien Me gusta Let's go Entrenamiento, el primero en Madrid Vámonos A ver qué tal Vamos Métela Vale, bien Asistencia Bien, no estaba haciendo nada hasta ahora Qué buena ¿Puede ser? Uh, uh Bueno, pues se va a acabar esta primera parte Ahora jugaremos con el otro equipo Sí, ahora voy a jugar de segunda punta Y la nota me la han bajado a seis Es como un partido nuevo Vamos, esta puede ser buena Puede ser buenísima ¿Puedo marcar nuestro primer gol? Ahí está el primer gol Me gustaría meter otro gol Porque claro, en este entrenamiento Pues yo creo que se decidirá Si soy titular o no Así que toca, toca, toca Vamos a meterla desde aquí Desde a tomar por culo Se acabó Hemos sacado un 7 con 8 también Tengo que elegir mi grupo favorito de entrenamiento Porque depende con quién vayas Y con el grupo de Antón O con el grupo de Ho Pues si voy con Ho Ganaría entrada agresiva Visión, potencia de tiro Fuerza y velocidad Y con Antón Centros, control del balón Tiro lejano Marcaje y finalización Eh, me molan más estos jugadores Aquí he de elegir un grupo Así que voy con el de Antón Bueno Decidido El ataque Es la mejor de las defensas La ley del fútbol Soy tu hombre ¡Espárcate! Marcar goles Solo es una parte de ser buen delantero Es igual de importante saber crearte espacios Como tener un buen fondo físico Para poder esprintar incluso al final de un partido Me gusta este men Me convence Grupo de mentores Para que Alex adquiera nuevos rasgos Debes fortalecer su relación con los mentores Potencia al máximo Su relación con cada uno de ellos Para desbloquear un desafío único Una vez desbloqueado Alex tendrá la posibilidad de enfrentarse En un uno contra uno Con su mentor en el siguiente entrenamiento Completa cada uno de estos desafíos Para que Alex domine las habilidades de sus mentores Vale Es decir Podremos competir con los jugadores que hemos visto antes Y pillaremos sus habilidades Que si las habilidades de Modric Que si de Marcelo Que si Kroos Creo entender eso ¡Oh! Ya hay tabla de la liga Ya estamos aquí Centrados en lo que tenemos que estar Todavía no ha jugado nadie No sé cuál será mi primer partido ¿Al lado de quién estamos? ¿Al lado de quién estamos? ¿Nos habrán puesto en la taquilla de CR7? Ahí está Al lado de Modric Me encanta Me encanta Al lado de Lupita Sí, 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 sí Está nervioso, ¿eh? El 29 ¿El 29 no es de Vinicius? El 29 no es de Vinicius Estoy un poco rayado, ¿eh? Vamos ¿Soy titular? Deja eso ¿Qué pasa? El nuevo Al medio Vamos Pasillo Pasillo Colleja Vale, vale Me he cagao Me he cagao Ah, que es un rondo Pensaba que me iban a hacer el típico pasillo La colleja Pero no, no, no Qué guapo esto Esto en la vida real está Yo diría que sí, ¿eh? Puede ser Tiene pinta de que sí Qué guapo Cómo mola Excelente en el rondo Pero vamos a ser titulares o no Y Robert ¿Le hemos robado el dorsal a Vinicius o no? Ah, no Tiene el 25 Pues yo pensaba que tenía el 29 Cuidado con esto Juega junto a tus mentores Es una nueva forma de jugar en el camino Esta opción solo te permite controlar a Alex Hunter y a sus mentores Que si Modric, que si Marcelo Juega partidos con el grupo de tus mentores Para que Alex fortalezca más rápido su relación con ellos Pero no me hace mucha gracia Yo quiero controlar solo a Hunter Salimos De suplentes, ¿eh? Con el peto La verdad es que impresiona, ¿eh? Aunque sea del Barça ¡Uh, control Valencia! Un partido duro, ¿eh? Vale, nos ponemos al lado de Mariano Decían Ia, ia, ia Hunter maravilla ¿Qué me dice Zizou? Impresiona al jefe un 7 Marca un gol Ya tengo ¿Me exigen el gol? Bueno, dame ¿Cuántos minutos me da? Salgo por Benzema Aquí está el debut de Alex Hunter Con el pelo de Coco Vale, vamos ganando 1-0 Importante Fatal el estreno en el Bernabéu Estamos con Alex Hunter Que acaba de disputar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid ¿Qué te ha parecido? Por fin he encontrado mi sitio Es un sueño de la infancia que se ha hecho realidad He sentido el peso de la responsabilidad Esto es verdad En cuanto salté al campo Me quedó claro lo mucho que significa esta camiseta El club La ciudad La afición Esperan la excelencia Y mi trabajo es dársela Te tomas muy en serio tu papel en el equipo ¿Verdad? Por supuesto Sé lo que me juego Sé de lo que soy capaz Ahora Se trata de darlo Bueno, la afición tiene muchas ganas de verlo Primer partido malo Malo No lo vamos a negar No ha sido el debut soñado Pero bueno, hemos debutado ¡Oh! ¿Qué hay cambio? Me están recomendando Dani Vámonos con el calvito de oro Dani Dani Williams Un par de preguntas, por favor Ve, 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 ve Dani En primer lugar Enhorabuena por tu mejora de contrato Gracias Es agradable ver que se valora al Williams Pero, de todas formas ¿Crees que vas a tener los minutos que esperas? Especialmente en la Liga de Campeones Yo creo que sí A ver, el Tottenham siempre es muy puñetero Pero voy a partir la pana Me paso la vida demostrando a la gente que se equivoca La decisión depende del míster La voy a reventar Venga, hombre, por favor Yo aquí voy a ser el que corte el bacalao Seré el talibán de este club Me encanta Williams ¿Quieres decir el talismán? Ah, sí, esa Vale, pues mucha suerte, Dani Mira ¿Qué pasa? Espera y verás Demostraré que estáis equivocados Cuando me veáis levantando la copa de la Champions League Lamentaréis haber dudado del Williams ¡Bien habla William! Es que el menosprecio a Dani Williams es increíble Parece un matado de la vida Y no lo es Llegó el primer partido para Williams Somos suplentes Así que Williams y su calvita Están preparados para esta nueva temporada Ya me pide el míster Un 7 Un gol Bueno, lo mismo que con Hunter Míralo ¡Qué buena! Uf Bueno, la primera ocasión nos está costando también bastante La verdad, estoy muy verde Mira Mírame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arcamos el gol! ¡2 a 1! ¡Vamos! ¡Bien, Williams! Bien pasado ahí, chavales ¡Vamos, calvito dorado! ¡Buf! Yo pensaba que ya no me la iban a pasar Me he retrocedido para no entrar al fuera de juego y por la escuadra ¡Brutal! Williams no falla Espérate que podemos marcar otro ¡Oh, Williams! ¡Oh, Williams! ¡Que va con la chorra afuera! ¡Nah, muy difícil! Pero esto se va a acabar Vamos a conseguir los 3 puntos Y marcamos en nuestro estreno de esta Desforada con Williams Ahí está, el rendimiento perfecto Un 8 ¡Ah! ¡Era conseguir una asistencia! Pensaba que era marcar gol ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Eso es A estirar, chicos No fuerces mucho, hijo Williams, una cosa Sí, jefe Hemos estado corriendo del bufet a la playa y de la playa al bufet Muy buena, jefe Ah, no hay problema Unas sesiones dobles y arregladas Te encanta repetir, ¿verdad? Deberías dedicarte al humor, jefe Y tú tendrás que dar el callo para tu nueva posición El míster quiere cambiar el sistema para los partidos de Champions Dos extremos abiertos y un punta que cree peligro por arriba constantemente ¡Yo sé el punta! Necesitamos algo diferente para la Champions League Algo que nos permita sorprender a los rivales Pero jugar de nueve puro no es lo mío, jefe ¿Cómo que no? Hazme caso, hijo Jugar de ariete es tu mejor opción para tener minutos en Europa esta temporada ¡Qué liars! El entrenador confía en ti, pero te falta mejorar el juego de cabeza Soy más bien un cazagoles Lo intentaré Si eso es lo que quiere el entrenador, lo intentaré Bueno, supongo que podría intentarlo, jefe De niño jugaba en esa posición a veces, pero no se me da muy bien Pues que se te dé mejor O estarás viendo los partidos europeos por la tele Depende de ti Nah, 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 se me va a dar perfecto Williams, confía Confía en tu altura Cuidado que ya estamos en el once inicial, eh Estamos con los once titulares Bueno, ese partido ha cundido Y lo que ha cundido también es este entrenamiento con una doble A Ahí estamos, titulares Vamos, Williams, confío en ti Te juro que estoy más motivado con Williams que con Hunter ahora mismo Vamos a buscar el primer palo La pedimos Puede ser buenísima ¡Uey! Casi entra Vamos, ahora sí Ahora sí, Williams, con la zur... Ah, qué tirito con la pierna mala Empezamos la segunda parte Yo me estoy notando bastante bien Me está faltando el gol Una buena nota por ahora Para ser los primeros 45 minutos Solo falta el golito Que lo vamos a obtener Vamos, 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 Robert Necesito marcarme Pone posible sustitución Mírame Ahora sí ¡Cruzamos! ¡No! Tío, qué mala suerte estoy teniendo en este Se ha acabado el partido No me han cambiado porque estaba jugando bien Pero hemos tenido mala suerte Estábamos con Dani Pero me están pidiendo que vaya con Kim Hunter Giro dramático de los acontecimientos Hoy salimos a disfrutar Ya tenemos el billete a Francia Sí Vale, vale Hoy jugaremos contra Canadá Y saldrán a morder Y van a morder porque solo nos han podido ganar Tres veces La última fue en el 2001 Madre mía ¿Queréis que hoy sea la cuarta? No No, no, no Morgan, Hunter Seréis la pareja titular en ataque Oh, correcto La seleccionadora espera que este sea el comienzo de una hermosa amistad Amistad basada en los goles No hay que decepcionarla ¿Entendido? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vale, ¿puedo jugar en pareja? Vamos a jugar con Morgan Esto, esto ves Con uno solo sí Esto me mola Venga, con Morgan y con Kim ¿Lista? Sí, lista Vamos allá A por todas y sin miedo Bueno Let's go ¿Qué hay salseo, eh? Con la Melanie La rosa melano canadiense Bueno, es un trofeo Clásico continental Cuidado aquí, eh Cuidado con este partido Vale, bien Vamos Vamos, Kim A pase A pase de Borga Vámonos La estaba esperando La estaba esperando Pase perfecto Y madre mía El latigazo de Kim Vamos, estamos jugando Mira atrás ¡Penal! Uy, al palo Se va a acabar el partido Vamos a ganar Gracias a nuestro gol A pase de Morgan ¿Qué pasa ahora? No tendrás suerte en Francia ¿Qué dices? Acabáis de palmar A callar A mamar ¿Quién eres un mami? Joder, con la rosa melano esta En Francia, ya sabéis El mundial de selecciones femenino Así que va a estar potente Aquí estamos con la nueva sensación De la selección de Estados Unidos Kim Hunter Vaya dos meses Debutas como internacional Y eres la más joven En un partido de clasificación Para el mundial Sí, estoy intentando No pensar demasiado en ello Solo quiero centrarme En dar lo mejor para el equipo ¿Y qué piensa tu hermano Alex De todo esto? Teniendo en cuenta Que él aún no ha ido convocado Con Inglaterra En casa de los Hunter Debe de haber competitividad Ha metido el dedito, eh Donde no le toca Tendrías que preguntar a Alex Él me apoya mucho Esto es verdad Quiero ser lo mejor que pueda Tendrías que preguntarle a Alex Tendrías que preguntarle a él Para mí que te convoquen Para las elecciones Pero habrás hablado con Alex Desde su fichaje por el Real Madrid Qué pesado este, eh ¿Cómo se está adaptando? Pero pregúntame a mí Y no cosas de Alex Bien, creo No he podido hablar mucho con él Desde que se mudó a España ¿Qué tal se está adaptando a Madrid? ¿Se encuentra bien con los nuevos compañeros? Anda y vete por ahí Diría que sí Sí, sí Ajá, ya no he ido a la primicia Y para terminar ¿Qué tal el nuevo conjunto? Es un chándal Nike ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Le voy a decir, eh ¿Este tío se puede ir a tomar por culo un poco? ¿Nuestro uniforme? Bueno, a los espectadores Tengo que irme Anda y vete por ahí ¿Dónde voy? Ah, que voy a Madrid ¿Qué vamos a ver, Alex? Pedazo de casa ¿Qué pasa? Qué torpe Hola, eh, Kat ¡Oh! Eres Más alta de lo que me imaginaba ¿Mi madre? Al no ver a Alex en el aeropuerto Pensé que igual le había dicho mal el día He venido en taxi Seguro que el tío me ha timado Ha visto a una giri y ha dicho fácil ¿106 euros? Tranquila Lo va a pagar él Adelante Pero han avanzado mucho en el tiempo, ¿no? Primavera 2019 No tiene sentido ¡Eh, friki! Podríamos rodar ese reportaje la próxima semana Después de la entrevista para las noticias Podríamos hacer las dos cosas a la vez Me harán las mismas preguntas Debes conectar con los periodistas Cada respuesta que les des debe parecer una exclusiva Madre mía La relación es clave Alex Fortalecer tu marca Alex Alex ¿Ni siquiera vas a decirle hola a tu hermana? La pobre chinga No sabía qué hacer En el aeropuerto De una ciudad extraña Y tú con lo tuyo Bien hablado Es que ninguno de tus esbirros Te lo ha recordado Alex Birros Alex Birros No puede ser Nada más La famita se le subió ¿Crees que alguno se quedaría Si tu carrera terminara mañana? ¿Ese? ¿O ese? La familia Para ti antes lo era todo ¿Te acuerdas? Pero ahora te rodeas de parásitos Estás siendo un ingenuo Caterin, no creo que esto te incul... Piensa bien lo que vayas a decirme Vamos, Karina No quiero tener que seguir aguantando a esta gente Te ha faltado el gentuza Busquemos algo de comer Mamá Viene la hermana después de tanto tiempo Y ni se molesta Y dice hola desde la mesa ¿Pero tú te crees que eso es normal? Es como si ya no reconociese a mi propio hijo No me esperaba ver esto Cuando cogí el avión en Los Ángeles Yo no tendría toda esa gente Dando vueltas por mi casa ¿Por qué Alex no se parece más a ti? Supongo que solo hace lo que le dicen Te debo una disculpa No, es Alex el que debería disculparse Me ha dejado tirada en el aeropuerto Y ahora me ignora Es culpa suya No No le no Yo lo siento Va más profundo No es por eso Quiero a mi padre Pero También a veces ha sido un impresentable Pensamos igual Bueno La cena ¿Podrías mover el coche hasta ahí? Tengo una idea Estoy un poco en shock Como que la historia ha avanzado mucho de repente Lo recomendado era seguir con Kim Pero yo creo que voy a parar No sé si la he liado O qué pasa Bueno, bueno, bueno Con Kim estamos en marzo Y es que los otros dos estamos al inicio ¿Qué ha pasado con Kim? La vida de Kim pasa volando ¿Veremos ya directamente con Kim al mundial? No entiendo nada Voy a dejarlo aquí Así que dejamos el capítulo aquí Ya sabéis En cuanto yo ve a 100.000 likes Me pondré a grabar el próximo Y lo tendréis en breves en el canal Si no estás suscrito al canal Suscríbete Que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao